15 horas duró el recorrido a pie del director técnico de la América de Cali. Los hinchas del conjunto Escarlata en Buga vivieron una larga espera. Desde las 3 de la tarde comenzaron los hinchas de la América de Cali a llegar a la plazuleta de la Basílica del Señor de los Milagros para recibir al técnico Juan Cruz Real. Tuvieron que extender su estancia en el lugar, pues avanzaban las horas y no se tenía una pista de la hora de su llegada. Le perdí el contacto porque me vine para acá, mejor dicho, a seguirlo. Entonces ahí estábamos, saqueábamos la bandera, también mi hijo se puso el uniforme para mirar si de pronto lo podíamos ver. Desde pequeño siempre tuve como un hobby ver deportes y fui deportista cuando estaba más joven. Y pues por mi familia me volví ahí fan de la América, entonces cuando me di cuenta de que el técnico iba a estar acá, quise venir a aprovechar. Tratar de conseguir una foto y pedirle que me firme la camiseta. Pasaban las horas y se cruzaban las versiones, que estaba en Yotoco y luego pasando Viges, los hinchas comenzaban a inquietarse. Cuando me di cuenta que él había iniciado el recorrido, pues tratamos de buscarlo, pero por una vía lógica que era la de Rosso, por la tinaja y los rompó. Y no lo encontramos, llegamos aquí a Uga y nada, y después nos dimos cuenta por las redes que vendían aquí por Viges, que por Yotoco. Y yo no sé por qué se vino por allá. Y la congestión ahí en Mediacano ahora, pero pues aquí estamos. Fuimos a Tuluá y volvimos y aquí estamos esperándolo con las barras de Barón Rojo de aquí de Uga para recibirlo. Fue la oportunidad para muchos de intentar entregarle un detalle y agradecerle por haber alcanzado la Estrella 15. Yo aquí le tengo un detalle a él, un escapulario de la América y una réplica de la capilla del Señor de los Milagros para entregársela. Un escapulario de la América y esto para que lo ponga en el carro, en el carro de él. Al profesor muchas felicitaciones, gracias por llenarnos de alegría a toda la hinchada americana. Fueron 11 años para la Estrella 14 y usted cumplió la 15. Somos bicampeón y vamos por el tricampeonato. Muchas gracias, profe. A las 11 de la noche llegó el momento esperado. El profe Juan Cruz terminó su camino en la Basílica. Con gran alegría y euforia lo recibieron los hinchas. Esta vez la Basílica se vistió de rojo. No, no, eso no. Cansado sí, pero ahí muy fuerte. Acá mi amigo me acompañó también y esto es mucho mental y bueno, era algo que tenía que cumplir. Era algo que tenía que cumplir. Uno pide y tiene que responder. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.